La Hora del Evangelismo Así es que nuestro hermano No seamos piedra de tropiezo para los demás Hermanos, quisiera leer un pasaje bíblico en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Hermanos, quisiera que busquen Hermanos, San Mateo capítulo 18 versículo 6 Ajá, vamos a leer hermanos San Mateo capítulo 18 versículo 6 para adelante Hermanos, pero en primer lugar tenemos tiempo todavía Quisiéramos orar un minutito Hermanos, solamente un ratito Que Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes que están escuchando Quisiera orar Señor te doy gracias, bendito Dios maravilloso Poderoso Dios en esta hora Señor Padre Santo, huestes espirituales en los lugares celestes Desaparten en el nombre poderoso de Cristo Señor Dios mío, Padre Santo Cualquier turbación, cualquier impedimiento Padre Santo Papá en esta hora Toda todas las ondas de ese radio Señor Se arregla y ahora llega a todas las casas en el nombre poderoso Muchas gracias Papá Habla mediante nuestra boca en esta mañana Habla mediante nosotros Señor en esta mañana Que tu gracia y bendición se derrame en cada lugar que están escuchando Que están sintonizando la radio Muchas gracias Papá Por tu amor y tu misericordia Tu grandeza Aleluya, gloria a tu nombre Muchas gracias En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Muy bien hermanos En el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí Mejor si fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno Y que se le hundiese en el profundo del mar Hay del mundo por los tropiezos Porque es necesario que vengan tropiezos Pero hay de aquel hombre Por quien viene el tropiezo Por tanto si tu mano o tu pie es de ocasión de caer Córtalo y échalo de ti Mejor te es entrar en la vida cojo o manco Que teniendo los dos manos o dos pies Ser echado en el fuego eterno Y si tu ojo es Te es ocasión de caer Sácalo y échalo de ti Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida Que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego Hermanos Vamos a desarrollar este tema Hermanos Es aquel que no haya tropiezo en mí Hermanos Lucas 17 Dijo Jesús a sus discípulos Imposible es que no vengan tropiezos Pero no hay de aquel por quien viene Con signo de admiración Hay de aquel por quien viene Con signo de admiración Hermanos 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 ¿Para pasar alguno de estos pequeños que creen en mí? ¿Quiénes serán esos pequeños? Algunos dirán los niños, pastor Algunos dirán los bebés, pastor ¿Cómo van a tropezar ellos? ¿Y cómo harías tropezar? ¿Serás un abusivo? No habla de ello, hermano Habla de aquellos recién creyentes De aquellos que creen, hermanos Chayra ¿Pastor? ¿Alguien me evangélico con la jacazja? ¿Ricuxa? ¿Haco chiquiao? ¿Sumacht amtíacus jaco? Pero sin embargo ¿Hamoron iglesiaman? ¿Win curayanque? ¿Hamoron iglesiaman? Atendín calientacho ¿Hamoron fiestaman? Chayra Eñico O bien chayra Entregaco Y natin, hermano Y cona Al ojo cona Taitanque Imanispa Cona niñata Amoron Ancho y caiman Tallo Entonces Indirecta conata Mandanque, hermano Y kiman Inazpaike, hermano Runa masikita Rumi Hay takuna kachkanki Hay de aquel Que sea piedra de tropiezo Para los demás Hermano y kuna Ima inara Vidanchi kanja Pero aquí en el pastor Ian hayat Yohatajane Yankiman Yoha Alin mi kachkane Pero la palabra dice Ten cuidado de ti mismo Ten cuidado Cuidadito Pero Imanan pitas Nebanche Ten cuidado De ti mismo A veces Hay caminos Que al hombre Le parece Derecho Y justo Perfecto Pero su final Es camino de muerte Hermanos A veces A veces Muchas veces Nosotros podemos pensar Que estamos bien Que estamos bien Hermanos Pero sin embargo Aquellos Pequeños Quienes son Recién creyentes Y podemos hacer Tropezar Solamente por Nuestra actitud Por nuestro actuar Por nuestra ética Y por nuestro comportamiento Y por nuestro actuar Y por nuestro actuar Hermanos 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 Pastor Pelayo Caepe Piedra De tropezo Manta Aclara Cotinchik Hermano A veces Cristiano Ocupen Hermanos Mananyam Guerra Cangyacho Católico Coronaban Mananyam Neban Chic Chahuasca Chupa Cama Redonda Demonio Hang Mantam Rayo Hang Mantam Para Hang Mantam Granizo Hang Mantam Chere Hang Mantam Waira Hang Mantam Chospe No hay Mas bien Me kekin Chik Pura Tropezana Chik Kanchik Hermano Chay chik Papanchi Palabran Nin Hamun Hay tiempo Cuyacuy Nin Wawa Chik Pastor Hay piedra De Tropezu Manta Rimari Iko Iko Gracias A Dios Ima Soma Hermanos Hay De Dios La Palabra Rimari Iko Son Piedra Del Tropezu Ma Ipita Se Piedra Del Tropezu Manan Cualquier Sistio Manan Cualquier Lugar Ticho Piedra Del Tropezu Ne Son Chik Camino Así Es Que Ya Pallan Cristiano Ya Pallan Evangelico Iman Criero Evangelico Cristiano Gaipe Sin Aspa Chai Camino Tagliaron Chai Camino Pim Chai Piedra Del Tropezu Chai Camino Pega Hermanos Lindos Manan Tach Mi Hukia Uña Hacho Hato Uña Hacho Piedra Del Tropezu Hac Hato Rumbi Con Napas Chai Piedra Tropezu Man Chai Runa Equipa Taka Corona Equipa Tikra Corona Equipa Tinka Corona Equipa Evangélico Por Hacho Sino Que Jato Jato Piedra Del Tropezu Con Hac 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 Pastor Pipas Predicador Pipas Ministro Pipas Hermano Lindo Kai Dios Papalabra Santiago Libro Capítulo 3 Versículo 1 Nino Ama Kikikimanta Pone Maestro Man Chora Curruicho Porque Kikikikitagme Jato Jato Condenación Tach Hac 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 Hoy Hac Herman Lindos Con Primeramente Hac 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 Primeramente Hac 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 En ventaja, segundo punto, cuyaco papay, taita, cuyaco, o sea que padre que ama a sus hijos, esposo que ama a su esposa, un padre de familia admirable de sus hijos, admirable de su esposa. Los hijos de la esposa debe admirar de aquel varón que predica, que anuncia la palabra de Dios, y luego los vecinos, y luego la iglesia. Mientras no lo hacemos en la casa, mientras no lo hacemos en el barrio donde estamos viviendo, lo primero lo que estamos haciendo tropezar es a nuestros hijos, es a nuestra familia. Primeramente lo que somos tropezos en el camino es primeramente en nuestra casa, en nuestro hogar. Primeramente el pastor, el predicador, el ministro, los papas, primero el esposo, el padre de familia. Si alguien está haciendo mal en el camino del evangelio, hermanos lindos, estás manchando. El camino de Dios, estás manchando el nombre de Jesucristo. Mejor cheque, amaña cristiano, un cane, evangélico, un cane, predicador, un cane, un cane, porque es una tremenda vergüenza en el camino del evangelio. Pastor, cuando hablamos de este tema, es algo grande que podemos tratar un poquito más allá. Que continuamos con nuestro hermano Pastor Raúl en esta maravillosa mañana. Gloria, señor, hermanos. ¡Gloria, señor! Claro, está, rimachkanchik, hermanos. Pastor, que le dejo. ¿Yan, hata, ni va a chancuna, yacharachimumme, paeban, igual está, yachachimunan, paeban, igual está, yachachimunan, paeban, hispanoh, hermanos. Y no, no, ni siquiera hay dicho de qué tema vamos a tratar. Hermanos, los pastores que realmente siguen al Señor, tienen en su corazón la palabra del Señor. ¡Gloria, señor! Por eso, antiguamente, ama a tu prójimo, que cosa era, hermanos, en la escritura original es prójimo, es próximo, que quiere decir, es tu cercanía, tu próximo. ¿Quién es tu próximo? Es tu familia, es tu vecino. Y ama, te está diciendo la palabra, ama a tu familia, ama a tus vecinos, en otras palabras. Pero hermano, ño ganchik, hermano ikuna, casonche, totalmente majadero, totalmente, hermano ikuna, mala entiende, que nate, imáinata casonche, chay menichkan, hermano ikuna, palabra, segundo de Corintios, capítulo 6, versículo 3, segundo de Corintios 6, 3, imáinata, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Para que nuestro ministerio no sea vituperado. Segundo de Corintios 6, 3, imáinichkanta, hermano ikuna, que chuape, a ver, leí, capamos ahí, mam, ayintacho, dominani, que chuape, pero, guake imáinata, yao, que chuape, bastamun, pero, rimayam, rimane, manam, atenicholita, ah, imáinichkanta, 3, pipas, mana, urmarunan, urmarunan, pagami, mana, alien, ejemplotaja, mana, junancho, chay, Inape, señor, paj, rurazhan, con amanta, ama, pipas, yan, jakunata, rimananku, paj. Hermanos, mira que maravilla. Inape, imáinampi, se jankan, que piedra de tropiezo, puramente, liriandero, puramente, hermano ikuna, toko ilaupe, runaban, asamblea, pipas, jari, yao, pichu, ikito, jari, no, spiker, imán, que na spiker, hermano ikuna, runa, masikita, kamen, que natin, ketal, chay, runa, kamis, haike, amo ikun, ma, iglesia, man. Inape, jnate, jampu, ni predikatzkawa, pulpitomanta, achura, olanya, imaninkata, jampani, achaliko, amurushane, alien, iglesia, man, iñikusak, inaspai, kaipi, keda, kusak, ningha? No. Sabes, imaninkawa, karunachus, predikatzkazha? Dios mío, maymanta, jamoruneri. Mejor, mi, pasa, kusak. Nuhaga, pensar, hane, alien, iglesia, man, resgaitach. Kay, majadero, runa, tah, predikatzkazha. Kay, runa, tah, wilachkazha, palabrataha. Kusak, hermanos, pastor, pelayo, klaro, tanimanchi. May, pitah, rumi, haitakunakan. Yan, ha, jatapi, kaminopi. Dios, pa, kaminuntam, eskujeronchi. Hermano ikuna, por favor. Kay, tan, pastores, hermanos. Yachachinakunanchi. Chaime, primero, temoteo, capítulo 4, versículo 15. Ocupate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Imaninmi, aprovechamiento que es. Lo que estás haciendo. Ruazhaike, jabakuchon, liupaj. Liuchachampaj, liuchachampaj, hermano ikuna. Inaspanin. Ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina. Persiste en ello. Pues, habiendo, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyere. Wow. Hermano ikuna. Ima doktrinata. Taja, pachuan, señojanchi, kasunchi, chechilepa. Liri andero. Ñohanchi, kasunchi, hermanos. Pastor Raúl, kanja. Pelehanja, besinunguan. Pelehanja, asambleapi. Hayita, kunawan, takakunawan. Habachinakunha. Inaspaj, predikai, gamuchkan. Somagalatañataj, hermano ikuna. Hermanos radionta. Aparte de eso. Joku, armi, konata, kasado, kachkaspa, monapayanja. Hermanos, ese se llama un cristiano, un mediocre, hipócrita, hijo del diablo. Así de fácil, hermanos. No hay otra cosa. ¿Por qué hipócrita? Porque, hermanos, está haciéndose ganar por su carne, hipócritamente se cree santo, pero sin embargo no es. Habla de la santidad, pero no es porque, hermanos, manifiesto, son, hermanos, el fruto de la carne. Si o si todo oculto va a salir, hermanos. Gente piensa que nunca va a saber lo que estás haciendo, oculto. Ah, muy pronto, hermanos. Muy pronto, algunas cosas en Andahuaylas a punto de desatarse. Hermanos, yo no voy a ser alcahuete de los pecados. Pastores, líderes, tengan bastante cuidado, hermanos. Tengan bastante cuidado, diferentes denominaciones. Al mismo saco nos está metiendo a todos por su culpa de algunos mediocres que están, hermanos, predicando la palabra, pero sin embargo están viviendo según la carne, según el deseo de la carne, siendo tropiezo para los demás. Hermanos, líderes, diáconos, pastores, por favor, seamos ejemplo para los demás, para que no seamos piedra de tropiezo para los demás. Hermanos, ministerios de alabanza, por favor. Señor, hoy en día, pastor Pelayo, vemos y a nadie prohibimos los pastores si se santifica estar delante de la obra. Está libre y nadie. Sería celos ministeriales, hermanos, cuando nosotros atajaríamos el púlpito. Eso se llama celo ministerial. Pero cuando es celo santa, a un borracho no podemos permitir, pastor, predicar. A un fornicario que está en la fornicación no podemos, a un adultero mucho menos. Pero si quiere predicar la palabra de Dios, de todo esto se debe dejar. Y muchos hermanos dicen, pastor Raúl, ¿tienes celo ministerial? No tengo celo ministerial. Aprenda a decir cuál es celo ministerial y cuál es celo santa de la obra del Señor. Hermanos, muchos ministerios, muchos que alaban al Señor. Pastor Pelayo, estaría bonito que estén, hermano, estando en enamoramiento, estando, hermano, en la fornicación, convivientes que están, hermano, convivientes. Y algunos de ellos tienen hijos en otras mujeres todavía, pero, pastor, siguen tocando, siguen, siguen predicando la palabra. Y siguen ahí tomando cargos eclesiásticos, pastor, o pueden ser piedra de tropiezo ellos también. Gloria a Dios. Hermanos, algo maravilloso, hermanos, va a sumar mi que Dios la palabra. Hermanos, y maninta traita Dios la palabra. El camino del Evangelio es para los valientes. Tenemos que olvidar el viejo hombre. Tenemos que vivir una nueva vida. Hermanos, hermanos, hermanos del Ministerio de Alabanza. Hermanos, 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 hermanos hermanos ¿sabes cuál es la piedra del tropiezo? nuestra malvivencia nuestra malacción hermanos del ministerio de alabanzas estando en fornicación, estando en adulterio estando en la cantena estando en el estadio hijos del diablo podemos decir están utilizando el púlpito de Dios un lugar santo aleluya cancha de deportimanta hermanos amigos para discutir santo lugar evangélico cristiano dijanay 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 deja ese hombre olvida del mundo de las tradiciones del mundo entonces Dios te iluminará en una manera muy especial quieres ser un buen predicador quieres ser un buen ministro un mediocre un hipócrita de dos caras uno un momento para el mundo otro otro momento para Dios a ese no quieren el diablo quiere y Dios será peor así es que hermanos no seamos piedra del tropiezo eso hermanos es buen evangélico buen cristiano yo conanme eso serieros iglesiata conanme eso serieros iglesiata besitaros agnespan jamón a besinos pastillopas primopas y mainata hermanos lindos wasenchik pepunem siendo pastor siendo predicador siendo ministerio de alabanzas piliacuchkanchik entre hermanos entre vecinos discutina conchik hermanos gracias 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 hay veces ministerio hay veces esposan piliacuchkanch esposan discutina chay 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 evangélico papay evangélico de repente drogadicción no se cuantas cosas nuestros hijos porque no quieren arrependerse porque no hay cambio en papá no hay cambio en el pastor no hay cambio en el ministerio tiene que haber un cambio tiene que haber una transparencia en el camino del evangelio pastor manam celoso caimantacho jenarunaha chikne basumpas camia basumpas imatapas rubawas pero y yo ganchikpa de ver en checa que evangelio camino defendeme cierto y camina evangelio limpiaeme para ya vayan hermano chikona jipan chikam nampas gloria señor pastor pelayo de verdad me hace reflexionar yo estoy pastoreando y en la obra detrás de la obra más o menos y a tiempo años soltera y es una muchacha pastor yo no quiero casarme con un cristiano como yo yo reaccioné dije hermana usted es de nacimiento cristiana y si palabra nixkan ama yogo desigual que te pasa hermana y nate o palabra llaman sabes pastor y mainanpe manak asada coita monanicho ho creyente oan papai me ejemplo papai me poramente creyente kach caspa mamaita sufricin poramente caracternin mana nunca cambia mana que tremendo le damos ejemplo los padres a los hijos pastor gracias pastor una reflexión maravillosa hermanos quiero decirles en esta mañana el evangelio no es para vivir el evangelio es para predicar para anunciar el evangelio no es para mantener nuestro hogar no te equivoques el evangelio es un cambio es una transformación el evangelio es hermanos lindos que tenemos que demostrar lo que somos lo que Dios vive en nosotros cuando vamos a analizar la biblia cuando vamos a leer la biblia la biblia vale aleluya evangelio es para causar hacer cuerpos Dios celoso majadero Dios 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 ama a todos porque dice la palabra Dios es amor muchas veces hermanos lindos estamos viviendo en una equivocación tremendo como evangélicos primeramente a veces somos hipócritos hermano buenos días bendiciones aparentemente somos evangélicos aparentemente somos buenos cristianos amargo molesto ha salido rabioso ha salido aparentemente en la iglesia somos buenos cristianos pero en la casa somos unos tremendos tiranos hermano somos piedras del tropezo en el camino del evangelio hermanos lindos soy evangélico pero la viviencia como está como está el trato con nuestros hijos como está el trato con nuestra esposa continuamos adelante porque queremos ser un buen cristiano un buen evangélico en el camino del evangelio verdaderamente hermanos hermanos lindos hermanos lindos hermanos lindos hermanos lindos hermanos lindos hermanos lindos Eso es el Hijo de Dios, hermano Hay veces puede ser el Hijo del Diablo No esas son las cosas No hay que lanzar la hipocresía Hay que ser verdaderos cristianos ¿Verdad, Pastor? Hay cosas que pasan en la vida Tiene razón que en estos últimos tiempos Dice, en los últimos tiempos Cerca a mi venida, amor de muchos se enfriará Y eso es lo que está pasando, Pastor Creo que es bueno Declarar la verdad, lanzar la verdad La Palabra de Dios No importa que nos crucifiquen No importa que nos podrían No importa que nos voten Pero hay que decir la verdad Aleluya Hermanos, me hace recordar Pastor Pelé Valgo Con un hermano estábamos en una capacitación De escuela dominical De una organización conocida Y me decía un hermano Gua, que hermano Alguien supone, gua, hermano Se apayan, mantienen con O a tan pasiak 33 años Pero fiel Si, a la capacitación Es como un hermano No importa que nos va a dar Y no hay que decir Y entonces, papá Y bicicleta Y nos va a distraer Y nos va a distraer Y nos va a ir 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 no hay excusas todo tiene su lugar su tiempo hermanos hermanos iglesia de Cristo es lo que predicamos hermano hermano pastor vamos a comer un menú ejecutivo chauvita porque no comes con tu familia primero a ver pastor Raúl ¿por qué no haces eso? o sea pastor familia pastor pastor hermanos ¿qué puedes decir? yo me puse otra forma hermanos ¿cómo? hermanos no seamos piedra de tropiezo para los demás no seamos piedra de tropiezo para los demás hermanos ¿dónde dice lo que tomó Jesucristo hermanos? por favor no hagan hablar la Biblia lo que no habla hermanos hermanos chai petoco y contaminación contaminaros para que japichkank polpito pero predicamos que es mal hermanos chai con la Biblia piedra de tropiezo a la Biblia a la Biblia a la Biblia primero reclamador por la mente picón cachkank chai carácter ni que te hacha cuchas para chai canchama y ahí cuchkank era piedra de tropiezo a la Biblia iba a ir a la Biblia a la Biblia a la Biblia simplemente se Nate a la Biblia a la Biblia a la Biblia al Biblia Hermano Icona, balanza piso a cuchcan que hermanos Piedra de tropezco abajo me chayuan, carácter ni que huan Guaupan Icona, ama chay tarora soncho cristiano Chijapta cambia sonchic, papanchicpa hermano Icona chay meniz can sean mansos Papanchina mansos canan chic hermano Icona Ari carácter ni que exceme que exlech chico chon Palabra predica naikipajea, ama y arrona masique liria naikipacho Vos no incheja eleva cochon, autoridaduan Palabra predica naikipaj, ama arrona masinche liria naikipacho Ne discote naikipacho Hermano Icona, guaupan Icona Ayer mismo estoy yendo por casi por el medio de la feria Me choca un heladero hermanos Manaya pistapikaten harikini manchiqui gracias Chocar banchiqui no jap descuido y pi Feria panpanta erikuchcani Celularon parlasten cochonta en atinchainintamos pan chocar pariban inaspairax gritaban O palarokoni naspainini, gracias señor Caracter ni itam probabachkan ki padre Mani matapas rimapayanichu chakit hatopakustin pasatakamoni Gané o perdí Gané pues hermano Si hubiera dicho que cosa tienes Pistantach jamuach, acazuka deja pistacho Nispai guanyore imagraja Imatapasanga Que saciai treciclero jacanguman cristianopas Ena tenha pastor rabolo jadezco teros pan Arria cacharo Ena tenha ejemplo mal Piedra de tropiezo Pastor Pelayo Kai con avanto coikone Palabras finales sobre este tema Que lindo pastor Kai piedra del tropiezo Kai primeramente hermanos Pastor Kai manafasilcho Predicador Kai manafasilcho Público Kai yu merona Rezevanchik Kawabanchik Mana Tantias haikepe Merona punta aikepe Así es que Piedra de tropiezo Kai hermanos lindos Primeramente Kawasepe Waseinchik Manta Yoxerenchik Besinoman Chaimanta Yoxerenchik Iglesia Okuman Iglesia Okuman Yoxerenchik Pasak Kampuman Así es que Yoyaymanalizun Ya Primero Kakasonchik Allin Kawasek Primeramente Wasepe Allin Padre de familia Allin Esposo Esposanchik Pa Chorenchik Kunapa Admirazgan Yakason Hinas Paga Iglesia Okupipas Allin Pastor Admirable Karusonchik Ya Imaina Kivijayapas Pero Kondoktanch Kawasek Allin Kakuchun Sirtoype Evangelio Pa Cristiano Pa Vida Hina Hina Abtenga Lindo Maghtam Karusonchik Papacha Hermanos Saluda Pastor Pelayo Ochoa Palomino Gracias Pastor Raúl Por esta Invitación Maravilloso Ha sido Un placer Maravilloso De saludar A todos Nuestros Hermanos Quienes Están Pues Sintonizando Esta Radio Maravilloso Gracias Pastor Glorios Pastor 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 Mañakam Al aire Damelo Tu Número Si Tal vez Para que Vengas Peregne Y Constante Andahuaylas Gracias Es que Kach Cantame Número Programa Trabajar En Bancay Y Axtape De Cinco A Se De La Tarde Radio Voz Cristiana Nes Hampe Número Pase A Palabrata Hermano Chico Raman Siempre Aleminta Icones Apaya Puncho Pastor Es Una Bendición Tremenda Aman Pese Para Un Quecho Cierto Hamuya Pese Pai Cierte Hithing Jallupgre Pero Cに Be C C C C C Gracias.